Muy buenas, Cris. Juan Pablo, ¿qué tal ha ido la semana? Buenos días. Ya casi fin de semana, así que por aquí genial. Buen día. Por aquí también. Espero. ¿Tú qué tal? Bueno, bien, bien. Con ganas. Y empezando por esto, por el editorial, que es que hay un podcast que está muy bien. Bueno, tiene algún episodio un poco más paliza, pero en este episodio que vamos a recomendar de Reality 2.0, que es el nombre del podcast, Doc Sells y Katherine Druckmann, que son quienes lo llevan, hablan con Don Marty, que es alguien bastante conocido en el mundillo del proyecto VRM, del Privacy Sandbox, etc. Y hablan sobre las posibilidades que quedan a la gente, a la ciudadanía, al usuario medio, de defender su privacidad ahora que todas estas normativas, esto de reglamento, todo lo que ha pasado con GDPR, pues no parecen haber servido para nada, ¿no? Cómo son todo molestias y cómo realmente se puede cumplir muy bien sin llegar a ningún estándar ético, como también decíamos en una entrevista reciente en nuestro podcast en inglés con Lisa Levaser. Entonces, está muy bien porque especulan sobre las posibilidades que nos quedan si queremos tomar el control de nuestra privacidad, más allá de intentar pelearnos con gestores de consentimiento que son infumables y son lo contrario del control. Vale, pues si quieren pasamos a ePrivacy con un artículo del Financial Times que viene a mencionar que, bueno, están investigando a Facebook por el data leak de 530 millones de usuarios por la Autoridad de Protección de Datos de Irlanda. Con esto ya se acumulan 15 casos y posiblemente pueda llegar el número 16, ¿no? Por un lío de WhatsApp que está siendo muy polémico porque determinados datos públicos de la propia herramienta están siendo utilizadas por apps o plataformas que dicen ofrecer parenting control cuando en realidad están también siendo utilizadas por stalkers o gente que, exparejas, jefes de trabajo y demás. Y lo que acaban utilizando este tipo de aplicaciones es un estatus, bueno, todos los datos públicos que tú tienes cuando añades un contacto a tu agenda, ¿no? Entre ellos está el más polémico que es el estatus de online o en línea, ¿no? Que es un dato que no puedes eliminar a diferencia del dato de la última vez que te conectaste. Ese dato sí que en la parte de settings de privacidad de WhatsApp se puede ocultar, pero el de estar en línea, no, que es algo a lo que estamos súper habituados de hace años, ¿no? El Messenger, cualquier tipo de aplicación, pues aquí no lo puedes ocultar. Y lo que hacen estas aplicaciones de parenting control, en teoría, es que utilizan ese dato y lo están monitorizando y te acaban entregando un reporte de cualquier número de teléfono que tú añadas a la aplicación. Y al final esto, claro, en manos de personas que quieren hacer daño, pues puede ser muy peligroso. Entonces, bueno, esperemos que WhatsApp haga algo al respecto. Sin duda, está claro que cuando desarrollas aplicaciones te vas dejando flecos o no piensas en todas las consecuencias. Qué difícil es, ¿eh? Y qué fácil es criticar, pero bueno, no deja de ser un problemón. Vale, pues un juez en Australia ha encontrado a Google culpable de recabar datos de ubicación de forma engañosa porque te permitían los teléfonos Android en cuestión, te permitían deshabilitar la ubicación, expresamente la deshabilitas, pero al dejar habilitada otra categoría que se llama actividad de web y de apps, esta categoría terminaba incluyendo, de forma muy poco clara, obviamente, también la ubicación, con lo cual se les ha declarado culpables. Vale, pues si os parece pasamos de Australia a la Unión Europea y es que ésta está preparando un reglamento para regular el uso de la inteligencia artificial, incluyendo polémicas provisiones, sobre todo con relación al reconocimiento facial en concreto, y se ha filtrado un borrador justo esta semana, que no ha parado de recibir comentarios críticos. Se prevé que se publique el borrador real en las próximas semanas, pero bueno, estaremos a la espera de ver qué pasa. Y el caso es que está siendo muy criticado o muy polémico porque la inteligencia artificial está considerada de alto riesgo por muchas cosas, entre ellas porque incluye algoritmos utilizados por la policía o, bueno, en este caso, pues el ejército estaría estento, al igual que los sistemas utilizados por las autoridades, pues sobre todo por temas de salvaguardar la seguridad pública y cosas que, bueno, ya sabemos, ¿no? Así que el caso o la razón, sobre todo, de estas críticas es que según los expertos que han examinado este borrador filtrado, consideran que las reglas son bastante básicas para lo relevante que es este tema y que además que este mismo contenía bastantes lagunas. Así que, bueno, ya veremos qué pasa y cuando publiquen el real, pues a ver en qué queda. Eso, a ver cómo es la versión que se publica de forma oficial. Vale, pues Apple, en este juicio que tiene contra Epic, que son los dueños de Fortnite, empieza a enfrentarse a ciertos testimonios. Ha salido un empleado del App Store diciendo que, bueno, si se trata de justificar ese 30% que cobran las aplicaciones sobre la salvaguarda que supone tener un equipo controlando qué entra y qué no, realmente deja mucho que desear ese proceso de entrada en el App Store y que es muy difícil controlar qué no entre en malware. De hecho, muchas aplicaciones son admitidas con grandes desafíos de seguridad y que va a ser muy complicado que Apple puede llegar incluso a poner puertas al campo porque es muy difícil. Y esto es el principio, porque seguirán saliendo más testimonios en ese juicio que terminarán dejándonos ver si tiene sentido o no que una sola empresa controle el acceso a algo tan importante en el nuevo entorno digital. Vale, pues siguiendo con Apple, pasamos a seguir hablando con un artículo de Digiday que vuelve a tocar todo esto que venimos comentando de hace tiempo relacionado a cómo hay muchas empresas o desarrolladores de aplicaciones que, con tal de saltarse las nuevas reglas que está imponiendo Apple en su Apple Store, pues poder hacer, seguir, continuar haciendo fingerprinting, ¿no? Y, bueno, básicamente estas empresas lo que están haciendo es utilizar peticiones server to server, es decir, mecanismos que han estado ahí desde siempre, pero que realmente no se utilizaban porque tenían mecanismos directamente en las aplicaciones o los SDKs con los que se desarrollaban, ¿no? Entonces, bueno, ahora vuelven a intentar utilizar estas prácticas que, pues, es hacer el uso del IP, cruzándolo con el tipo de dispositivo que utilizamos y demás. Y ahí Apple no tiene control. Entonces, toda esta promesa que Apple está haciendo a los usuarios, pues, le va probablemente costar cumplirla, ¿no? De alguna manera, porque incluso monitorizar todo esto al momento de aprobar una nueva actualización de una aplicación es prácticamente imposible y requiere procedimientos manuales. Claro. Vale, pues en Martek y Atec, Google empieza a encontrarse con otro problema, ¿no? Ya era un problema tener que pelearte con Atec porque no quieren que tumbes las cookies de tercera parte. Pero es que ahora la alternativa a las cookies, que es el Privacy Sandbox y en concreto los Flux, ¿no? Los Federated Learning of Cohorts, los cohortes o los grupos de interés, pues ahora tienen otro problema. Y es que el resto de navegadores, incluso cuando están basados en Chromium, el código base que en su día liberó Google, no quieren aplicar Flux. E incluso crean herramientas para bloquear los Flux. Entonces, Mozilla ya está escribiendo que no le va a dar soporte. La EFF, la Electronic Frontier Foundation, a los que entrevistamos en el podcast nuestro en inglés hace unas semanas, han sacado una herramienta para verificar si tu navegador te incluye en un grupo de interés, para que lo sepas. DuckDuckGo, más aún, ha sacado una extensión de navegador, de Chrome, que te saca del grupo de interés, que evita que se te incluya en un Flock. Brave, el navegador, también ha empezado a aplicar a todas sus versiones el bloqueo de los Flux. Por tanto, ya era complicado desplegar Privacy Sandbox, pero ahora parece que va a ser más difícil sacarlo fuera de Chrome. Va a ser solo Chrome y solo quienes no tengan algún dispositivo para bloquear estos grupos de interés. La queja principal, que articulaba Brendan Eich, el fundador de Brave, es que es verdad que por primera vez habría grupos de interés creados sobre webs que no son aquella en la que estás. Por eso comentábamos un día que esto puede ser una respuesta muy buena de Google al gráfico de intereses y a los lookalikes que sí tiene Facebook. Pero claro, a costa de que ese perfil es cross-site y no es específico de una web. Sacrificas el tener el dato granular, pero ganas una perspectiva agregada de todos los intereses de cada persona. La verdad que es una noticia súper interesante. Así que, nada, si os parece, sigo yo y cierro este bloque con otra de Digiday y es que cada vez más los ecosistemas de medios y de marketing presumen que los presupuestos publicitarios se van a inclinar más y más hacia la orientación contextual, que es algo que no nos pilla de nuevas ya que llevamos mucho tiempo hablando sobre la importancia de este tipo de publicidad y de que los anuncios que nos aparezcan en las webs tengan sentido o conexión con el contenido de las mismas. Por ejemplo, si estás viendo una web de prensa deportiva, te aparezcan unas zapatillas de deporte y una aspiradora. Pero una aspiradora tiene su punto. Algo de deporte haces. Sí, su punto tiene, pero a nadie le gusta aspirar. Vale, si quieren pasamos a cero partidata con una noticia sobre los pasaportes de vacunación que tanto están sonando, que básicamente vienen a enfrentar los mismos desafíos que ya han enfrentado todas las aplicaciones del COVID. Básicamente, cero interoperabilidad, problemas en la privacidad y baja adopción. Siendo esta última, yo creo que el gran reto, principalmente porque la interoperabilidad o los problemas de privacidad, de alguna manera, podrían ser solventados por los propios desarrolladores, pero la baja adopción sí que puede llegar a ser un problema, ¿no? depender en cómo las personas decidimos o no utilizar este tipo de aplicaciones. Así que ya veremos. Todo esto lo podrán leer en 12 grados e incluso contrastar titulares. Vale, pues igual que antes la publicidad contextual no nos pillaba de nuevas, este artículo de la HBR llamado Say Goodbye to Cookies tampoco nos pilla de nuevas, ya que anuncia el auge del cero partidata y de hecho un responsable de la plataforma de email marketing llamado Chita Mail va a reparar casa, como no, contando cómo sus clientes son capaces de obtener muchos más data points y mejores resultados cuando es la gente quien responde de forma voluntaria a mecanismos de encuestas o programas interactivos en vez de recabando datos en base a cookies, que bueno, es algo que nosotros llevamos defendiendo ya mucho tiempo y sobre todo la importancia de este cero partidata y de que sean las personas quienes decidan compartir la información de manera voluntaria y decidan qué información comparten y a cambio obtengan beneficios de esa declaración de datos. Muy bien, nada que añadir por mi parte. Vale, pues en competencia y mercados digitales llevamos tanto tiempo hablando de competidores de Clubhouse, etc. Pues ahora Facebook, que se sabía, ¿no? Pues hemos dicho LinkedIn está preparando el suyo. Twitter ha lanzado Spaces. Hay mucha gente, no sé si había 12, 13 Clubhouse copycats por ahí circulando, pero bueno, Facebook, Facebook está probando el suyo, que en principio se llama Hotline y que lo que hace es que es una especie de combinación entre Instagram Live y Clubhouse. Por tanto, con vídeo entiendo. Pero todo está en pañales y es un grupo de investigación y desarrollo. En futuro de los medios, por acabar también ya con el último capítulo en este podcast. Facebook está moviéndose más aún a competir directamente con los medios que hasta ahora le hacían de fuente. Después de todas estas peleas en Australia de si pago o no pago, todo el problema de adopción de Facebook Instant Articles, sabiendo que Facebook no deja de ser un sitio donde mucha gente va a informarse. Pues han despegado en Reino Unido ya la capacidad de tener cobertura local, de historias regionales o de interés local. Es decir, Facebook empieza a agregar a periodistas y ya no tanto a medios. Y esto sí que es muy interesante como desafío. Ya había sacado un competidor de Substack, que también hemos mencionado mucho aquí, y esto es otro paso más hacia la relación directa con periodistas y el agregado de esas noticias desde su origen. Súper interesante. Por otro lado, el riesgo de delegar en una red social, el mantenernos informados, sin duda me parece complicado. Al final ya se ha demostrado como Facebook, bueno, el feed de Facebook, no Facebook en sí mismo, está repleto de sesgos y si esto ya lo llevamos a la forma en la que nos informamos, pues puede convertirse en algo peligroso. Ya veremos. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias a vosotros. Que tengáis buen fin de semana. Gracias. Buen fin de... Gracias. Buen fin de semana.